Son las 8 y 42 y de desayunos informales, ingresamos en la próxima entrevista. Sí, desde el sindicato de Linau se denuncian violencia contra adolescentes, funcionarios agredidos, problemas edilicios y falta de equipo técnico en el centro tribal, un centro de estadía breve de Linau. La institución de derechos humanos recomendó el cierre temporal de ese centro en un informe y ese informe de la institución de derechos humanos fue calificado de tendencioso por el presidente de Linau, Pablo Abdala. Además, se advirtió que la situación de hacinamiento en la unidad 5 de cárcel de mujeres en un informe que elaboró la institución de derechos humanos junto al comisionado Juan Miguel Petit para hablar de estos temas y de otros temas que están sobre la mesa, como por ejemplo también el tema de los archivos de la dictadura. Recibimos a Jimena Fernández, presidenta de la institución nacional de derechos humanos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenida. Gracias. ¿Qué pasa en el centro tribal, esta polémica que están teniendo con el presidente Linau, Pablo Abdala? A ver, la palabra polémica yo no la uso. O sea, creo que simplemente entre la institución y el INAUA y lo que son diferentes roles. Por lo tanto, a partir de ahí puede haber diferentes miradas. ¿Qué no está coincidiendo en este tema? Te explico un poquito cuál es la mecánica por la que trabajamos ahí, si hay coincidencias o no. Yo creo que hay más coincidencias de lo que parece. Nosotros, como institución, uno de los roles que tenemos es el de proteger derechos. Eso lo podemos hacer a través de la Defensoría, por ejemplo, donde recibimos denuncias, o lo hacemos a través del Mecanismo Nacional de Prevención, que es el caso que ocupa acá esto del Linau. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo hacemos para afirmar lo que afirmamos? Los protocolos indican que primero hacemos una serie de visitas. Esas visitas no son visitas sin un sentido. O sea, tienen una mecánica que se aplica, un protocolo específico que se aplica. Y después vamos cruzando información. Cruzamos la información recuperada vía entrevistas a los propios jóvenes o entrevistas al personal. Todo lo que tiene que ver con fotografías que sacamos en los lugares. Y también lo que es con la información que relevamos en los partes diarios o cualquier otra documentación que sea oficial. A partir de ahí, lo que vamos construyendo, lo que vamos mirando, de temas que son muy complejos, es dónde puede haber potenciales debilidades. ¿De acuerdo? O sea, dónde puede... ¿Cuáles son esas grietas por las cuales puede suceder que algún derecho se vulnere? Y eso es lo que venimos viendo en el caso del Centro de Breve Estadía, lo que viene a ser la puerta de entrada de varones del Linau. Lo venimos haciendo en el mes de marzo, con sucesivas visitas. La última visita la tuvimos ahora el 1 de septiembre, es decir, posterior a nuestra ida al Senado. Y bueno, sobre esas visitas hay devolución. A cada vez hay una devolución de algún estilo al Linau, en este caso. Sea vía reporte, sea vía oficios donde le pedimos ampliación de información. ¿De acuerdo? Entonces, en ese marco, primero, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos a lo largo de los meses y que en esta última visita está comenzando a cambiar, que creo que es algo importante a subrayar. Nosotros lo que vimos básicamente se puede clasificar en tres. Primero, un tema de infraestructura, una casa que no se adapta por sus propias características, pero además con problemas de mantenimiento importantes y con problemas, digamos, de mobiliario importante. Primera, gran área. Segunda gran área, que tiene que ver más con lo que es la violencia emocional entre pares. Por lo tanto, la palabra que se adaptaría más fácilmente es bullying, si ustedes quieren, entre pares. Y qué se hace o no se hace para solucionar eso. Y después lo que puede ser violencia física entre pares. Esas son las cosas que venimos señalando, a la que se suman las salidas, lo que se llaman las salidas no autorizadas, traducidas por fugas, en un número bastante importante. En esta última visita, que es la del primero de septiembre, fuimos para, digamos, se va a publicar el informe, que eso también siempre se hace. Entonces, una última visita para ver en qué se está. Hemos visto que sí hay cambios. O sea, en esta última visita sí. O sea, la conflictividad bajó. Se están haciendo arreglos en infraestructura. O sea, se están arreglando puertas, se está arreglando electricidad, se están poniendo vidrios allí donde faltaba. Se hicieron movimientos de traslado de algunos adolescentes, lo cual es la idea. Es un centro de breve estadía, es la puerta de entrada. Y también se está trabajando en lo que es el aumento de la dotación de personal. Por lo tanto, hay una clara... O sea, vemos que el camino se está iniciando en base a lo que fueron, no digo que exclusivamente, por supuesto, pero digo, en el sentido de lo que son nuestras recomendaciones. Hay que seguir, sí. Hay que profundizar, sí. Pero, por eso le digo, son roles diferentes. No quiere decir que la mirada, o sea, que el suceso en sí, aquello que sucede, sea diferente, porque de hecho se están implementando cambios. Pero el presidente Linao dijo que el informe era tendencioso. Yo, la palabra, o sea, no quiero empezar a tener una polémica vía prensa con el presidente Linao. No, es que no quiero entrar ahí, porque desde nuestro punto de vista no es conducente. No es conducente al objetivo, que sí creo que es un objetivo que tenemos en común, tanto desde Linao como desde la institución, que es la protección de los derechos de los adolescentes que están ahí. Quería consultarte, porque esta situación en el tribal no es nueva. No. Viene desde hace mucho tiempo, en el año 2018 incluso se recomendó el cierre, se cambiaron las autoridades. En aquel momento, recuerdo perfectamente, se hablaba de que había ratas, bolsas de basura tiradas en el subsuelo, maltrato a los chiquilines. No podemos perder de vista que ahí hay niños entre 6, ¿no? 13, de 13. Bueno, en aquel momento era de 6 años, había niños chiquitos hasta 18, ¿verdad? Que por distintas razones no pueden estar con su familia. O sea, lo que uno primero piensa es que esos niños o esos adolescentes tienen que estar protegidos. Sí. No maltratados, no viviendo en condiciones inhumanas. Y lo que cuesta un poco entender es por qué pasa tanto tiempo y las cosas no cambian, ¿no? O cambian parcialmente, como tú estás contando ahora. Bien. ¿Pudieron evaluar qué fue lo que se hizo en todo este tiempo para que esto cambiara? La situación del tribal se viene siguiendo desde el 14, ¿de acuerdo? Decir que no se hizo nada del 14 a hoy en día sería realmente, creo que injusto. Sí se han hecho cosas, se han hecho cosas contundentes. O sea, por ejemplo, en esa crisis específica a la que hacía referencia del año 18, fue a partir de ese momento que se separó y se empezó a tener una puerta de entrada para varones, una puerta de entrada para mujeres. Durante todas las administraciones se han hecho cosas. Lo que nosotros pensamos desde nuestra visión técnica es que hay algo que es más de orden estructural y, por lo tanto, una de nuestras primeras recomendaciones va por el lado de crear alguna suerte de mesa de trabajo donde se sienten todas las partes involucradas para tratar de repensar un poco este sistema de puerta de entrada. Y si no se cambia el sistema en sí, porque no obligatoriamente va por ese lado, sí repensar, ver cuáles son sus puntos débiles y tratar de corregirlos. Pero la situación fue cambiando, es diferente, no es lo mismo en el 14 cuando había niños, después se separó niños y adolescentes, después se separó mujeres, jóvenes, mujeres y varones. Y ahora la situación es una situación diferente, más centrada en temas de violencia emocional o violencia física, que a su vez tiene que ver con la cantidad de funcionarios presentes. Y vemos que hay un movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, creemos que lo que ha hecho la institución a través del Mecanismo Nacional de Prevención en el pasado y ahora, tiene sentido, porque se van viendo cambios. Pero estos últimos cambios que han notado en la última visita, ¿ya hacen que sea innecesario cerrarlo? ¿Ya están en unas condiciones a las cuales, bueno, están en condiciones de funcionar con mejoras? Nosotros, en el informe que vamos a presentar ahora, seguramente va a ser en el correr de la semana que viene, estamos yendo hacia un cierto número de recomendaciones que implican, primero esto que les decía, lo global, o sea, armemos una mesa para pensar en conjunto esto que es estructural. Y después, específicamente sobre esto, hay que continuar lo que vemos que se está avanzando. Hay que definitivamente terminar todo lo que tiene que ver con la infraestructura, o sea, que tenga una infraestructura adecuada. El tema recursos humanos, se contrataron personas, pero falta, todavía no alcanza. Estamos hablando que en algunos turnos, dependiendo si tienen que salir a acompañar algún adolescente, puede haber un solo técnico. Entonces, eso hay que continuarlo. Hay que armar un plan del centro, es decir, que esto tenga una lógica, digamos, de mediano y largo plazo. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo el seguimiento como corresponde. Usted decía que la conflictividad bajó en esta última visita que hicieron. ¿Cuáles son las herramientas que tienen para poder identificar eso? Porque uno puede suponer que la infraestructura es algo que se ve en la visita. Ahora, la violencia emocional o la violencia física no necesariamente se está dando en el momento que ustedes hacen la visita. ¿Cómo lo detectan? Lógico. Ahí hay dos maneras. Una, lo que decía, la información, digamos, escrita, los partes diarios. En los partes diarios, a cada vez que hay un incidente de algún tipo, el responsable tiene que escribir aquello que sucedió. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una información que es objetiva. Nosotros fotografiamos esos cuadernos y los analizamos. Y después son las entrevistas. O sea, hay entrevistas tanto con lo que son técnicos, pero también hay entrevistas con los jóvenes. O sea, cualquier joven que quiera hablarnos, por supuesto, lo entrevistamos en el momento. Y las entrevistas con los jóvenes ahí dieron cuenta de eso, de que se habían implementado cambios que habían mejorado ese aspecto. Exactamente. Y en los partes diarios, ambas cosas. A mí me da la sensación, tal vez estoy equivocada, que ya han pasado muchos años y hay problemas sistemáticos. Va cambiando el foco del problema, pero no funciona bien. ¿Cuál es el problema de fondo? Hay gente que no es idónea, no está capacitada para trabajar con una población sensible, que necesita una atención específica. Porque se arregla por acá, que ni siquiera se termina de arreglar del todo, salta un nuevo problema, aparece un nuevo problema. Hablamos recién ahora, en 2023, de crear un plan. Un plan para el centro específico. Claro, pero ¿cómo ese centro no tiene ya un plan funcionando si desde hace años se vienen denunciando que la situación no se gestiona bien? A ver, son temas complejos y que evolucionan en el tiempo. La situación que usted tenía en el 14, en el 18, en el 20, no es la misma que hoy en día, porque también los adolescentes no son los mismos. El sistema, digamos, las vulneraciones de derechos que pueden aparecer no son las mismas. Cualquier joven que vaya a puerta de entrada del INAHU es porque pasó por una situación que supone una vulneración de un derecho. ¿De acuerdo? Ese tipo de vulneraciones también van cambiando, igual que va cambiando la población carcelaria, con perfiles diferentes. Entonces, los sistemas se tienen que ir adaptando a eso. Yo creo que es básicamente eso lo que viene pasando. Más, por eso vuelvo a una de esas primeras recomendaciones que hacíamos, el hecho de que hay que rever un poco, o por lo menos pensamos que hay que rever, que hay que darse el tiempo para sentarse y rever, lo que son el sistema de entrada. O sea, cómo se entra, cuánto tiempo se quedan los jóvenes ahí. Es centro de breve estadía. O sea, ¿cuál es la lógica en el papel? Tú sos un joven, en este caso digo joven, un varón, por alguna situación en tu vida hace que necesites la protección del Estado. Entonces, pasás por el centro de breve estadía para un breve pasaje de diagnóstico y ver cómo sigue tu situación. Si vas a un centro de larga estadía, o sea, ¿qué sucede? Ahora, en la realidad, por la dinámica de las instituciones, pasa que a veces no es tan breve la estadía. La estadía se alarga. Entonces, ya el centro no es el objetivo que tiene. Otra cosa que pasa, que también en eso es estructural, pasó siempre, pero hay que cambiarlo, es que un joven X está en un centro de larga estadía, ¿de acuerdo? Pero de ese centro de larga estadía lo envían a otro centro de larga estadía y lo envían después a otro centro de larga estadía y termina volviendo a la puerta de entrada. A nuestro criterio, eso no debería suceder. O también pasa que un joven que está dentro del sistema, y eso ha sucedido, todo esto ha sucedido siempre, un joven que está dentro del sistema, por algún tema puntual, termina con una internación por salud mental y vuelve a la puerta de entrada. No se le reserva su lugar en el centro de larga estadía. Entonces, eso sucede por las necesidades y las urgencias cotidianas. Creemos que todos esos temas hay que darse el tiempo para sentarse a tratar de reorganizarlos. Porque justamente, es lo que vos decís, son de larga data, no son de ahora. Junto con, les cambio de tema, con el comisionado para el sistema penitenciario, comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, presentaron un informe duro sobre la cárcel de mujeres que derivó en que la justicia aceptara una vea corpus para no admitir más ingresos. ¿Cuál es la situación hoy allí? A ver, el informe que elaboramos con el comisionado parlamentario, que creo que es una cosa soprayada porque es la primera vez que la institución, a través del Mecanismo Nacional de Prevención y el comisionado, hacen un informe juntos. No es casualidad que lo hayamos hecho sobre la unidad 5 y no es casualidad que lo hayamos hecho específicamente sobre el nivel 5, el de máxima seguridad, y específicamente sobre el tema salud mental. Decidimos centrarnos en un tema específico para mostrar, en cierta manera, todo el resto. ¿Qué es lo que pasa en la unidad 5? Lo primero que pasa es que se sitúa en un edificio que no fue pensado para ser cárcel. O sea, es un ex hospital psiquiátrico, ya eso de entrada es un problema. Es un problema desde la infraestructura. Si ustedes van, son todos recovecos. Ya eso es un primer problema. La infraestructura en sí está en muy mal estado. El tema del hacinamiento. Hace, si no me equivoco, dos, tres años estábamos en 300 y pico de personas, de mujeres presas en esta unidad. Hoy en día estamos en, varía día a día, pero en el entorno de 700. Cuando la cárcel puede alojar a poco más de 300, ¿no? Sí, ahora se amplió un poco la capacidad, pero de todas maneras, hacinamiento hay... Pero ya ese número es una locura pensar que una persona no tiene ni siquiera dónde dormir. O sea, que duerme en el piso. Es que está claro. Por eso una de las primeras cosas a hacer es construir la nueva cárcel. Difícil va a estar hacer algo si no se construye la nueva cárcel. Y creo que sobre eso hay un acuerdo que es generalizado. INR, Ministerio del Interior, Comisionado, nosotros. O sea, la construcción de una nueva cárcel. En lo inmediato, de todas maneras, y mientras se construyen, hay que tomar medidas. Eso está claro. Desde la unidad se tomaron algunas de ellas. Por ejemplo, se refaccionó todo el nivel 5, que estaba muy... O sea, la zona de máxima seguridad estaba realmente muy venida a menos. Y ahí se hizo un trabajo importante y se renovó todo el tema de electricidad, por ejemplo. Está todo renovado. Ahora, no quita que... Y esas son las cosas que subrayamos en el informe con el comisionado. Hay dificultades, bueno, hay dificultades para lo que es aislamiento. Las personas, sobre todo en este nivel de máxima seguridad, que pasan aisladas las 24 horas sin salidas al patio. Eso es porque no hay bastantes funcionarios. Es un tema. Tienen que haber más funcionarios. Pero bueno, las mujeres tienen derecho, por más que estén en la zona de máxima seguridad, a salir al patio, a tener regularmente comunicación con su familia. Esa es una de las recomendaciones que hacemos. Otras recomendaciones van más por el lado de ACE, ¿no? Y de la necesidad de, digamos, poner más el acento en la atención en salud mental. En el caso de los varones, los varones sí tienen en lo que era la cárcel central, digamos, un centro de diagnóstico y derivación relacionados con salud mental, que tiene sus, tiene, digamos, sus defectos. Puede ser mejorado, pero existe. Las mujeres no lo tienen, ¿de acuerdo? Pusimos también el acento sobre la necesidad de que haya planes individuales de tratamiento en salud mental, el hacinamiento también. O sea, ¿no hay un diagnóstico de la situación de cada persona cuando ingresa a la cárcel de mujeres? Y sobre todo lo que no hay, después es, digamos, en temas de salud mental, sobre todo, creo que todos lo sabemos, y adicciones. Tiene que haber un seguimiento casi cuerpo a cuerpo personalizado. Eso, todos nosotros conocemos casos, se necesita, y no. No, por lo tanto, hacen falta claras mejoras. Lo que uno se pregunta es si venimos de tan atrás, en la medida de que ni siquiera tienen lugar para dormir, si se dan situaciones como la que conocemos hace algunas semanas, una situación de tortura de dos mujeres dentro del lugar, sin que se lograra detener esa situación rápido. Si pensar en atención personalizada para la salud mental no es una pantalla que, digamos, faltaron un montón para cubrir antes, ¿no? O incluso, ¿qué utilidad puede tener en ese contexto de tanta vulneración? Nosotros señalamos todo, digo, pero tampoco porque no existe A, no vas a señalar que falta B. O sea, tenemos que señalar todo. Aparte, el no tener la atención en salud mental o tenerla, digamos, no de manera óptima, solo puede empeorar una situación. Y también es muy duro para el funcionario que, digamos, trabaja en ese nivel que no sabe cómo, no está formado para eso el funcionario del INR, no sabe cómo trabajar con una persona que puede tener una dificultad de salud mental. Digo, pero todo el resto es válido. El tema del hacinamiento es válido, el tema del aislamiento es válido. Uno, nueva cárcel. Dos, más funcionarios. Y a partir de ahí, y antes hay que buscarle la vuelta, salida al patio, atención en salud mental. El tema del hacinamiento, también hay que buscarle la vuelta. O sea, este crecimiento en cantidad de mujeres presas, hay que pensar en otro tipo de soluciones, como son las medidas alternativas. Hay que pensar más ampliamente. Y las condiciones en las que salen esas mujeres de la cárcel, además, ¿no? Porque cuando salen, seguramente vuelven a su casa, a su familia, a su barrio, mucho peor de lo que entraron. No sé, bueno, esa generalización yo no me atrevería. Ahora, espero que no sea el caso de todas, pero bueno, sí, sí. Y volvés a condiciones similares, sí. ¿Qué opinión tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el proyecto de ley que presentaron el otro día en la Comisión de Defensa del Senado los ministros de Defensa Nacional y Educación y Cultura sobre hacer públicos los llamados archivos de la dictadura y hacerlo en el Archivo General de la Nación? A ver, una opinión formal, no la tenemos aún porque nosotros gobernamos a través del Consejo, y el proyecto de ley del ministro todavía no lo llevamos. Pero esto no quiere decir que no conteste. Más allá de eso, primero, hay ciertas cosas sobre las que seguramente estaríamos todos de acuerdo, que tienen que ver con la transparencia, la necesidad de una institucionalidad en torno al tema archivos, sin duda, y también el respeto de ciertas reglamentaciones, leyes, que tienen que ver con la protección de datos. Nosotros, desde la institución, al día de hoy, tenemos un rol, legalmente tenemos un rol. Ese rol es el que se nos dio a través de la ley, desde el 19, que transfiere todo lo que es la búsqueda a la institución, la búsqueda de personas desaparecidas a la institución, y también en uno de sus puntos nos da el rol de repositorio de la documentación, de acuerdo a los archivos. ¿Qué se ha hecho durante este tiempo? En ese sentido, aquello que tenemos ya tratado es accesible. Es decir, aquello que ya está, como que se dice, no me sale la palabra, digitalizado, no me salía, que ya está digitalizado, ya está accesible. Es decir, usted puede ir a lo que nosotros llamamos el repositorio Luisa Cuesta, donde, en lo que era la facultad de veterinaria, y allí usted puede mirar los archivos, hacer la búsqueda que usted quiera sobre esos archivos, que son básicamente los Berruti, y cumpliendo, sí, con lo que es la protección de datos, que cómo es que se hace. Básicamente, nosotros, para poder definirlo, tomamos las indicaciones que nos dio la unidad de acceso a la información y, si usted va a pedir los datos de los archivos Berruti, le van a hacer firmar un papel, por lo cual usted se hace responsable si aparecen nombres de terceras personas, no difundir. Es decir, cumplir con la ley. Por lo tanto, nosotros hemos venido avanzando. Este es el proyecto que presenta el ministro, lo respetamos, por supuesto, es una opción. Ya existe algo. Si este proyecto se vota, lo que va a haber que hacer, va a haber que pensar en cómo se hace todo el traspaso. Se necesitan fondos para hacer esto. No es... Porque usted se imagina... A ver, pongamos un cuarto con archivos. Eso usted lo tiene que digitalizar. En el caso nuestro, quien es responsable de digitalizar es Presidencia de la República a través de la Secretaría del Paso Reciente. Pero bueno, eso tiene un costo, costo uno. Costo dos, que es un costo que a veces uno no tiene en cuenta, es el costo de los software. Porque cuando usted digitaliza, lo que tiene al final son fotos. Entonces, yo quiero buscar los datos de Avernkorn. En una foto, si usted en su computadora tiene un archivo de fotos y pone Avernkorn, no le aparece nada. Entonces, hay unos software especiales que traducen lo que es la foto en palabras. Eso, o se compran, y son muy caros, o se trabajan, se hacen de entrecasa, si ustedes quieren. Y eso nosotros lo hicimos en un acuerdo con LUDELAR. Los software que permiten la búsqueda de los datos adentro de los archivos, los tenemos. Acá lo debería hacer el Archivo General de la Nación. Si se ponen fondos, es posible, no es imposible. Pero bueno, lo que sí creo que, redondeando, para nosotros es importante es que hemos venido avanzando en lo que es lo que nosotros tenemos que hacer como institución. Existe el repositorio de Luisa Cuesta, donde se puede ir a pedir los datos sobre los archivos que sea. Y nuestra intención es seguir ampliando eso. Es mapear dónde hay archivos. Y va por el lado histórico, o sea, historia reciente. El poder tener el mapeo de dónde están esos archivos y el poder, en la medida de lo posible, ayudar a lo que es la digitalización y el paso siguiente, por ende, la dada a conocer públicamente. Jimena Fernández, Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por habernos. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 7 minutos, veamos cómo sigue el tiempo.